No quiero decirlo, ya lo... Ahora después el estribillo la ponemos de nuevo y van ustedes. ¡Vamos! ¡Estoy solo! ¡Puedo salir a comprar! ¡Qué grande! Aparecen y proliferan marcas que nadie la pingonga... ¿Dónde? Me escucho... Lo del pie izquierdo, ¿dónde está? Tapa del diario Clarín ...que dicen el lugar de leche... ¡Ah, me roba! ...que contiene leche, ¿qué es esto? Ya, venía ahora sí. Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, con un día como este. Un día bárbaro, 24 y se esperan 10 grados más todavía en Capital y Gran Buenos Aires, máxima 34. Que suelte la gente normal que le gusta este tipo de días, ¿no? Con mucho sol, con mucha luz... Pasa eso, sí. Y que en verano haga mucho calor y poderte poner en un llorcito, salir a caminar por la orilla de la playa, ¿eh? Mojándote los dedos de los pies, dejando las marcas en la arena, haciendo pinta, imaginate nosotros dos, lo que seríamos por el borde de la playa. Muy bien. Y aquí estamos, tratando de poner una sonrisa a lo que fue el comienzo con divididos y salir a comprar. Un saludo a estos grandes. Pero, sobre todo, porque queríamos marcar aquel momento en el que apareció Cristina Fernández de Kirchner con la famosa pindonga y cuchuflito. ¿Por qué? Sí, valió la pena. Porque ahora, Precios Cuidados, que fue tan denostado durante cuatro años de Mauricio Macri, va a comenzar a operar con primeras marcas y entonces se dejaron detrás un montón de productos tipo pindonga y cuchuflito, segundas marcas en la mayoría de los casos establecidas por las primeras, porque acá no se trata de pymes o algunas fábricas que se establecen a nivel del conurbano y entonces hacen una marquita, no, las segundas marcas generalmente son hijas de las primeras. Hay una cosa muy interesante para la recuperación de los Precios Cuidados, esta vez se lo contamos también a los amigos de Facebook e Instagram, nos está tomando Alan Longy, a cargo de Pablo Español, que ayer tuvo un largo rato explicando todo esto por televisión, ha optado por mantener solamente 70 de los 550 artículos de la última lista que había elaborado el gobierno anterior y que tenía que ver con pindonga y cuchuflito. Y de esa manera, tomando primeras marcas, se vuelve a ocupar un lugar de preferencia o de enorme magnitud en el centro de la escena porque vos estás de alguna manera controlando, entre comillas, lo que será la referencia de precios. Así es, porque hay un programa, una aplicación para el teléfono celular mediante la cual el consumidor puede tener información online sobre el cumplimiento del programa, esto es importante porque es el propio consumidor el que hace un chequeo de cómo se están portando las empresas. El gran laburo ahora es garantizar el abastecimiento, que en la góndola está, lo que se promete en teoría con la implementación de este modelo que entre 2014 y 2015 tuvo que pelear a brazo partido con los supermercadistas y las primeras marcas. Primero fue, te acordás, la canasta navideña y ahora tenemos esta aparición de los precios cuidados en total de la lista de 553 productos que venció este lunes, como les decíamos, se mantuvieron solamente 70 los cuales tuvieron un promedio, una suba del 9% y al mismo tiempo se incorporaron 240 artículos para completar la lista que mencionábamos ayer que conocía todo el mundo de 310 artículos. En diciembre de 2019, para que vayamos entendiendo de qué se trata, precios cuidados, se había dado un aumento que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que estaba sucediendo ya en función de cómo era el nuevo cambio, el nuevo rumbo. Y sin embargo hoy, cuando empezás a ver los números, ves una distorsión que en diciembre alcanzó al 20% promedio, que ahora, después que sacaron el IVA, el del 21, y que quedó reducido a un 14, y vas observando que los tipos siguen jugando, y hay una distorsión dice Ámbito, por ejemplo, del 75% en lugares como Día, Carrefour, Jumbo, Coto, los tipos siguen de fiesta. Bueno, el listado de los precios cuidados cuenta con aceites de girasol, marcas cada día, Florencia Ideal y Primor, arroz, apóstoles Gallos Primor, fideos Canary Matarazzo, harina de trigo, ceruzal, dos ancla, yerba mate Amanda, chamigo, nobleza gaucha, Rosamonte Unión, las cervezas Aizenbeck y Quilmes, carne picada, roast beef, tapa de asado, pollo entero, las galletitas, criollita, duquesa Lincoln, rumba, vocación, en leche fresca está la armonía, manteca, Sancory Primer Premio, yogur, ilolay, vida, sabores, jabón en polvo, ala y zorro, jabón líquido para ropa, ace, ala y covita y neti, lavavallija, vajilla, ala ultra, gigante, zorro, ultra, bueno, están todas las marcas, hay un poco que yo conozco, porque no suelo ir al supermercado, papel higiénico, campanita, lite y suiti, acondicionador, algabo, plus bell, poliana, sedal, entre otras categorías, estos son los precios cuidados. La música original de Martín Lembo y la puesta en el aire del negro Altieri, para hablar del tema de la jornada, Gustavo, porque todo muy bien con precios cuidados, pero que lucha, que pulseada, la del mencionado Kicillof, cuando lo ponía como ejemplo Cristina Fernández de Kirchner, en aquello que recordábamos de Pindonga y Cuchuflito, confrontativo con una oposición mediática, y también política, pero sobre todo mediática atroz, que hoy se permite con un enorme cinismo en la etapa de Clarín, anunciar una nota que dice que Kicillof entró con el pie izquierdo, enormes sinvergüenzas y mafiosos, ayer mismo estaban atacando y antes de ayer y todo el tiempo, lo que es una reforma impositiva que ellos defienden por una cuestión clasista, porque en ningún lado les puede pegar el dinero pensado para los impuestos que van a cobrar en la provincia de Buenos Aires o que quieren cobrar. Vamos a ver si la ley sale esta tarde. Muchas veces dijimos que en la provincia de Buenos Aires lo que había ganado el Frente de Todos era la batalla del futuro. Se enfrentaban allí dos de los políticos que seguramente iban a terciar muy fuerte en el futuro inmediato de la política argentina. Por un lado eso y por otro lado la interna de Cambiemos donde el viejo pro se está haciendo cargo de la herencia de María Eugenia Vidal e intenta quedarse con la candidatura para dentro de cuatro años. Kicillof se puso a explicar en Twitter en cuenta página 12 y vamos a tomar algunos de los ítems de los cuales se ocupó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En caso del inmobiliario rural solamente 211 propietarios de campos de más de 2.000 hectáreas van a tener un incremento del 75% que en términos reales implica pagar un 12% más que el año anterior. Es decir, de lo que pagabas un 12% más. Es una cosa alucinante que puedan hacer un tractorazo como el de ayer en Pergamino, que puedan cometer un atentado como el que llevaron a cabo contra un integrante de la Federación Agraria tan solo porque no se alinea con los supuestos de esta gente que salió en Pergamino que antes había salido en Entre Ríos a manifestarse por sus privilegios sin siquiera tener noción clara de cuánto puede llegar a perjudicarles los impuestos porque cuando vos mirás los números estoy leyendo lo que dice Kicillof tampoco es un impuestazo desde el punto de vista de los montos del impuesto inmobiliario urbano de las cuatro millones y medio de partidas ordenadas por su valor fiscal. El 35% va a tener un aumento menor a 500 pesos, Gustavo, que se paga en cinco cuotas a lo largo del año, es decir, 42 pesos por mes. Jubilados de haberes mínimos quedan aceptados del pago del impuesto inmobiliario urbano. Se reduce la alícuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asociaría a asesoría fiscal de diseño especializado, actividades profesionales, las científicas y las técnicas. Se reducen las alícuotas a ventas de comercios minoristas, almacén, alimentos, kioscos y extensión de beneficios para pymes de todo el sector agropecuario. Quiere saber la gente lo que está sucediendo y qué es lo que a lo mejor, a lo peor, tendría que expresar, no se vota hoy en la provincia de Buenos Aires, lo cual es absolutamente demencial. Mirá, entre el 35% y el 50% va a tener un incremento de hasta 1.000 pesos, son 83 pesos por mes. Entre el 50% y el 75% de las partidas va a tener un incremento menor a 2.167 pesos por mes. Entre el 75% y el 90% pagará un aumento no mayor a 5.000 pesos, 417 pesos por mes. ¿A vos te parece que se puede armar el escándalo de ese tractorazo, ese atentado cometido contra la vida de un integrante de la Federación Agraria? Esa cosa que no tiene ni pies ni cabeza. El proyecto, recordemos, fue enviado el 24 de diciembre y durante el jueves 26% hubo un tonazo de reuniones, es decir, viene trabajado, viene elaborado, viene explicado. Lo mismo no hay manera de llevarlo adelante si se confirma que andarían con ganas presionados por sus socios mediáticos que son los que les dan ínfula. ¿Vos te crees que este tractorazo impresentable de Pergamino podría tener andamiento si no tuvieras a los diarios diciendo ayer Cristina es la idea, la que ideó el ajuste, proyectando todo el odio de la derecha campera argentina sobre Cristina Fernández de Kirchner para que las cosas no salgan? Estos son los grandes enemigos, el enemigo del pueblo, el enemigo de este gobierno que es gobierno del pueblo por ahora, claramente. bueno, es el grupo que consigue aleccionar a la gente, idiotizarla de esta manera para sacarla casi ridículamente a la calle contra esta reforma impositiva que tiene estos valores que les estamos marcando. Ya, no alcanza con explicar las medidas. No alcanzan las medidas, no importa si son buenas o son malas. Cuando Clarín te dice hoy en su debut como gobernador de Buenos Aires, Kicillof ha demostrado por si hacía falta demostrarlo que la política no es su fuerte lo único que quieren es hacerlo hocicar, tenerlo gateando por el piso. No hay otra cosa. No importa si las medidas son buenas o son malas. No importa que me lo expliques 200 veces la decisión está tomada y es hacerle morder el polvo de la derrota. El martes mandamos la ley se la mandamos a la oposición hasta el jueves no hubo una discusión está bien poner que la estaban estudiando hubo una mesa de negociación que después se convirtió en otra en otra en dos mesas porque había una cuestión de cargos y una cuestión de... La política no es su fuerte. nos sentamos en las dos mesas empezamos a discutir a la una y media de la mañana del día jueves había ocho puntos que trajo este... la oposición que nos dio los empezamos a ver yo creo que en 20 minutos lo acordábamos pero no aparecieron más en la cámara no aparecieron más en la cámara legislativa ¿no? en la cámara esa en la cámara de televisión ahí sí aparecen claro pero... porque me parece que quisieron hacer un circo político que consistía en decir era un impuestazo para la clase media del 90% que tienen que pagar es hasta 5 lucas explícame clase media y la definición de impuestazo está muy mal la gente déjense de joder con esto está muy mal la gente siéntense y ayuden pero no se sientan y ayudan sino que por el contrario tienen a la mafia de Clarín hoy levantada alzada con un título de etapa la cual ya te dicen como antes ocurrió con Alberto Fernández en los primeros días de gobierno que Kicillof no sirve que la política no es lo suyo era la política lo de María Eugenia Vidal entonces era la política lo de la CUNSA quien era el ministro de economía de la provincia de Buenos Aires de que estar hablando que es que no sea la política que te encuentres con un frontón de personajes que les importa tres pepinos la vida de la gente y que se opongan a esto y entonces el éxito de la mafia esté por encima del merecido éxito que tiene quien ha programado modificaciones a la ley impositiva que son todas en un sentido progresivo reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas menos del 25% se tiene que hacer cargo de un aumento un poco más significativo para paliar la inflación los jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano se reduce la licuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos naturales notariales quiero decir de contabilidad auditoría y asesoría fiscal se reducen las licuotas a venta en comercios minoristas de almacén alimentos y kioscos se hace una extensión de beneficios para pymes del sector agropecuario es increíble que esté en contra de esto se burla clarín de alguna manera uno puede leer la sonrisa del editorialista que en página 2 dice que Kicillof entró con el pie izquierdo cuando dice algo así como bueno va a tener que ir a pedirle a papá y a mamá guita para poder paliar los vencimientos de deuda que ahora son 570 millones de dólares y 50 mil millones de pesos sin proveedores digo quien afrontó esta deuda porque si hay que ir a pedir plata al estado nacional es porque Vidal Lacunza contrajeron una deuda de casi 9 mil millones de dólares el 81% de la deuda de las provincias está en manos de la provincia de Buenos Aires y parece que eso no tiene responsables la deuda y es una deuda de la provincia de la provincia que tenía